Aún recuerdo aquella noche En que bailamos los dos Tu mirada ya no es la misma Me duele tanto Me mirabas tan indiferente Me duele tanto Debo aceptarlo Tú amas a otro Duele decirlo Duele aceptarlo ¿Por qué? Eres así Si yo te amaba Te sigo amando Aún recuerdo tus caricias Y esa forma tuya Al verme Me duele tanto Tú amas a otro Duele decirlo Duele aceptarlo Tú amas a otro Duele decirlo Duele aceptarlo Te sigo amando Te sigo amando